Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. No necesitas una razón para ayudar a los demás. A medida que crezcas, descubrirás que tienes dos manos. Una para ayudarte a ti mismo y la otra para ayudar a los demás. Esta fue una de las frases de Audrey Herber. Y otra dice así. La gente exitosa siempre busca la oportunidad de ayudar a los demás. La gente que fracasa siempre pregunta. ¿Y yo qué gano con esto? Querido amigo. ¿Cuán maravilloso e importante es servir a quien necesita? La palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 29, desde el verso 12 al 15, Job relata cuál era su itinerario. Su itinerario de trabajo, su agenda diaria, el cual no consistía en ir de su casa a la oficina o de su casa a cualquier trabajo secular. Su agenda incluía ayudar a huérfanos, a viudas, a enfermos, a ciegos y cojos. Te voy a leer los textos que dicen así. La bendición. La bendición del que se iba a perder, venía sobre mí. Y al corazón de la viuda, yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud, porque yo era ojos al ciego y pies al cojo. Tremendas las palabras de Job, donde él menciona lo que antes hacía. ¿Y sabes tú por qué no lo seguía haciendo? Porque simplemente estaba enfermo. Ahora era él que necesitaba la ayuda que antes a otros daba. Y Dios lo bendijo. Dios le devolvió a Job la salud y le devolvió grandes y majestuosas bendiciones. Porque simplemente era un hombre que supo vivir la vida. Y cuando digo que supo vivir la vida, no me refiero a que solamente se hizo rico, a que solamente se hizo grande para él, sino que ayudó a los huérfanos, ayudó a las viudas. Era ojos a los ciegos, como él dice, y pies a los cojos. Pero la pregunta obligatoria es, ¿y yo qué estoy haciendo por los que están más necesitados que yo? Porque no es que no estemos necesitados, todos necesitamos, pero siempre habrán unos cojos más cojos que tú, unos ciegos más ciegos que tú, unos huérfanos más huérfanos que tú, y unas viudas más viudas que tú. Piensa en servir, piensa en amar, piensa en ayudar. Porque ser de bendición a los de menos condición es la mayor satisfacción. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.